Amigos, en esta parte tenemos información deportiva, vamos a establecer un contacto en San José de Costa Rica con el periodista Armando Gómez que tiene detalles del juego eliminatorio para el Mundial de Fútbol Rusia entre Costa Rica y Honduras. Armando, bienvenido. Efectivamente Gustavo, aparte de la emergencia que vive en Centroamérica por la tormenta tropical Nate o el fenómeno climatológico Nate hay un tema que llama la atención para los centroamericanos y es precisamente el tema deportivo y específicamente el tema del fútbol y el partido clasificatorio que tienen Costa Rica y Honduras, una Costa Rica que está a un pie de estar en el Mundial de Rusia 2018 una Honduras que ocupa el quinto lugar en este momento en la clasificación y que de momento está quedando descalificada de dicha clasificación precisamente vamos a tratar de conversar con algunos aficionados hondureños que como vemos en imágenes ya están, ya llegaron, ya están en el Estadio Nacional y vienen a apoyar a la H, un cuadro que sin duda alguna destaca y genera una especie de morbo porque Honduras es un rival difícil de rober para Costa Rica, es un rival muy difícil, vamos a tratar de conversar con alguno de ellos disculpe señor, disculpe, disculpe, ¿cómo ve el marcador? Pues nosotros venimos a apoyar a Honduras y lógico que venimos pensando en el triunfo Y Honduras no tiene a Carlos Hotley pero tiene a Jorge Luis Pinto que siempre al parecer define o tiene la última palabra en cuanto a las clasificaciones de Costa Rica Sería supuestamente una ventaja que llevamos ahí que el señor Jorge Luis Pinto conoce muy bien al cuadro Tico pero dependemos también de lo que puedan ser nuestros jugadores más que todo y con un triunfo pues sé que le complicaría un poco a Costa Rica pero apoyaríamos por un empate entre Panamá y Estados Unidos que sería algo esencial Rápidamente, si hoy fuera el partido, obviamente no lo es, va a ser mañana a las 4 horas de la tarde y es una publicación rumbo al Mundial de Rusia 2018 vamos a tratar de conversar con aficionadas hondureñas que también tienen el punto de vista las señoritas, las damas también tienen un punto de vista Buenos días, ¿el marcador para mañana? Para mañana esperamos que sea 2 a 0 a favor de Honduras por supuesto Y es impresionante, ustedes están decididos por un 2 a 0 Claro que sí, como buen hondureño, como buen catracho estamos aquí pues dispuestas a festejar que ganemos mañana primero Dios y apoyando a nuestra selección siempre, pase lo que pase A pesar de que están casi, casi, casi en el penúltimo lugar y no tendrían tanto chance o por lo menos tendrían chance para el repechaje Claro, claro, entendemos que está difícil, verdad, pero no imposible Usted sabe que en el fútbol pues todo se vale y todo puede pasar y lo primero es el entusiasmo del pueblo hondureño y seguirles apoyando de principio a fin Bueno, la opinión femenina de este partido que sin duda alguna se las trae Costa Rica podría literalmente clasificar con cualquier marcador específicamente el empate 1 a 1 o un empate 0 a 0 contra el cuadro hondureño pero también podría clasificar a través de un juego de marcadores a través de un juego de marcadores que den sus rivales en este caso serían, o mejor dicho, o los partidos que serían Estados Unidos contra Trinidad y Tobago y, perdón, Estados Unidos contra Panamá y Trinidad y Tobago contra el cuadro mexicano que ya está clasificado, que es el primer clasificado por la CONCACAF Eso es un poco el ambiente que se vive acá hay que aclarar que el panorama totalmente cambió en Costa Rica hace unas horas teníamos nubes, teníamos lluvia y hoy tenemos un sol bastante esplendoroso parece que fuera otro día en Costa Rica parece que no hubiese pasado la tormenta tropical, Nate y parece que se vaticina un buen escenario para mañana a las 4 de la tarde tiempo Centroamérica, una hora más para Panamá dos horas más para el tiempo del este en Estados Unidos aquí vemos un poquito el ambiente que hay la reventa está un poco apagada porque la gente en Costa Rica aún no tiene cabeza para un partido de fútbol pero sí está entusiasmada la gente en Costa Rica, a pesar de la tormenta tropical, Nate está entusiasmada por el partido y como lo dijo muy bien Keylor Navas el tema del fútbol es importante pero de momento no era importante por la emergencia por la tormenta tropical, Nate sin duda alguna Costa Rica tiene una chance muy importante para mañana sería el quinto mundial para la selección costarricense el quinto mundial si logra clasificarse mañana que tiene muy buenas posibilidades Gustavo no sé si tenés alguna consulta pero primero te tengo que consultar ¿cuál es el marcador que usted vaticina para mañana? Bueno yo veo de verdad los dos equipos muy fuertes así que apuesto por un empate Menuda sorpresa Gustavo vuelvo con usted al estudio porque usted tiene más información Así es amigos estábamos viendo entonces todo este ánimo que en medio de la tragedia también se vive por el juego, el enfrentamiento entre las selecciones de Honduras y de Costa Rica Así nos despedimos recuerden que todas las informaciones que presentamos en esta hora de noticias también puede verlos en nuestra página web la www.c24.tv los invitamos a enviar sus comentarios y sugerencias a todas nuestras redes sociales y también a seguirnos y compartir información con nosotros Nos despedimos que pasen todos un feliz fin de semana